Música Buenos días José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le vamos a hacer unas preguntas En principio nos interesaba conocer A dónde comenzó sus estudios, su carrera de grado Por qué decidió estudiar esa carrera En qué contexto institucional, político, lo hizo Empecemos por la carrera de grado Bueno, voy a tener que hablar un poco transversalmente Porque carrera académica tiene que ver con situación existencial Bueno, yo soy hijo de un cirujano del barrio de Núñez, en Ciudad de Buenos Aires Cirujano, buen ingreso Con lo cual mi deporte era la navegación a vela Y un importante interés mío era, por ejemplo, leer poesía Que sigue existiendo Fui en colegio en inglés, hasta quinto año en secundaria Como spin-off de eso, soy bilingüe en inglés Así que yo entro en la decisión de ser universitario Un poco impulsado por mi padre cirujano Y por un bisabuelo médico Estaba más o menos en la onda Estudio medicina Donde académicamente me va razonablemente bien Pero descubro que no me gusta Lo cual no deja de ser un problema Entonces lo que hice fue Muy pocos años después de recibirme Estudio salud pública Con una beca de la universidad En Buenos Aires ¿Alguien? 63, 64 Si yo me recibía a los 22 Yo tenía en ese momento 24 años No es exacto, es una idea El curso lo dirigía Seth Lever Que era un socialista Sionista rosarino Que manejaba una escuela de salud pública Que era muy mala Que había absorbido a otra escuela de salud pública Que venía del Ministerio de Salud Vieron dos líneas Academia, Universidad de Buenos Aires Ministerio de Salud Esta se absorbe la otra Para ejemplificar lo mala que era Yo he pensado esto bastante Porque pasé muchos años de mi vida En la academia O como alumno Por ejemplo Nos enseñaban saneamiento Y nos decían Lo que hay que hacer para tener Las manos limpias Después de tocar un picaporte En un baño Pero no nos decían La cobertura de saneamiento Agua y excretar De la Argentina O el planteo de si tomar agua Es un derecho humano O es un elemento de acumulación capitalista Para simplificar Así que una escuela muy mala Donde yo me quedé pegado Con un buen profesor Carlos Ferrero Que está ahora muy viejito Que fue el que manejó La encuesta de salud Que era una personalidad admirable En cuanto usaba la estadística Inteligentemente Así que yo entré en estadística Y entonces Después de terminar la escuela de salud pública Me voy a trabajar al ministerio de salud Donde había una idea de medio reforma De modernización del sistema Y después me voy a Chile Un año Casi un año Escuela de Salubridad Universidad de Chile Estaba en Ñuño En esa época Ahora se llama Salvador Allende Y está en otro lado Y tomo el que fue quizá El mejor curso académico de mi vida Con Hugo Pem De estadística De estadística Hugo Pem, chileno Del grupo de chilenos políticos Entre los cuales Allende era uno de ellos Que era director de ese curso Beca de OPS Terminó siendo director De la escuela de Salubridad Y después pasó un año En el campo de Chacabuco En el Norte Grande Después del golpe militar Y después se fue a Costa Rica Vinculación con esa revista De la que hablamos Hace un momento Así que yo veo ahí Un tipo realmente El mejor curso Entonces vuelvo a la Argentina ¿A quién? 65-66 Era cuando OPS Entraba con la planificación Normativa Hay una frase elegante De decir Que era lo mismo Que un suspiro En una canasta Para no usar otra palabra Un bluff total Porque no se hablaba De poder Que es lo que explica La situación sanitaria En cambio Los intelectuales Llenan papelitos Naranguita Y hablan de lo que No tiene importancia Así que antes de eso Había tenido un curso De un mes Intensivo Sobre planificación No sé si era normativo O lo otro O sea que Podríamos decir Que esos son Sus primeros pasos Entre comillas En carrera de postgrado La primera Que es Haciendo Entonces vuelvo a la Argentina A golpe militar De Onganía Carlos Ferreiro y yo Volvemos simultáneamente A la Argentina El de Universidad de Colombia Donde había estudiado Conferti Creo que no llegó A tener un doctorado Pero tiene una maestría En un lugar Académicamente respetable Y yo de Chile Yo era básicamente Un apolítico En ese momento Realmente Básicamente un apolítico Que yo quería navegar Leer poesía Y mejorar El destino De los pobres pobres Vieron los pobres Los pobres Que son pobres Y hay que ser Comondados con ellos Así que yo era un total apolítico Y ya era grande En la Argentina En mi generación Había una parábola Uno se radicalizaba A los 18 años Entraba en la Fede Y a los 35 años Por ahí terminaba Trabajando en publicidad No sé si eso Está estudiado Sociológicamente Alguna gente Seguía en la Fede Se iba para otro lado Y otro terminaba Poniendo en la agencia De publicidad Yo me radicalicé Tardísimo Es decir Yo empecé a leer Literatura contestataria Y seria En la Escuela de Salubridad De Chile Porque no tenía guita Iba a la biblioteca Y leía Toda la escuela Chilena De economía política Aníbal Pinto Y compañía La leía ahí Después me vengo A la Argentina Vuelvo A Anganía A Ferrero Le dan guita y poder Para modernizar El sistema De estadística argentina Y yo entré A trabajar ahí 20 horas por día Durante el gobierno De Anganía Durante el gobierno Esa era la famosa Modernización Estaba Holmberg Estaba Bondé Pero Holmberg Era el modernizador Porque fue un golpe militar Primero no tuvo genocidio Tuvo un ligero homicidio Y era modernizador Lo de los milicos Fue cualitativamente distinto Inclusive en términos Puramente normativos Queda clara la diferencia Usted le enseña Supongo La diferencia Entre el paraguas intelectual De diferentes golpes El del 30 Del 43 Del 55 Del 65 Y del 76 Las premisas Eran completamente distintas Los objetivos Fueron distintos Y el operatorio Fue distinta Así que se modernizaba En ese momento Con tarjetas Hollerick Anguladoras Y clasificadoras Para meter Electromecánicamente Las estadísticas vitales Y hospitalarias De la Argentina Científicamente Con lo cual Daba un curso De capacitación El porcentaje De causas de muerte No registradas Bajó notablemente Se recogían variables Que nunca se habían recogido Así que tenemos Una parva de datos Para difundir Yo empecé a publicar Cuando Con plata Del ministerio De salud Donde yo trabajaba Sacaba un boletín De estadísticas De salud Donde de una manera Donde de una manera Muy descriptiva Hablábamos de algunos De los datos Que empezaban a salir Así que mi carrera De publicador Empezó ahí Como funcionario Así que yo estuve Muy metido en eso Y retrospectivamente Y retrospectivamente Yo ahora soy jubilado Uno resignifica Hechos de su vida Por ejemplo En este momento Estoy releyendo El primer peronismo Y ahora estoy releyendo La biografía de Perón Por Galazo Donde yo participo Porque yo le tengo Un enorme respeto A Galazo Pero leer Galazo Ahora Es muy diferente A como leía Galazo Hace dos años Así que yo estoy Resignificando Mi vida Una cosa que cada vez Pensé más Fue Teníamos Buen registro De mortalidad Porque se codificaba Tres dígitos Novena revisión Y cuarto dígito Lo más que se podía hacer Por primera vez En la historia argentina En esa época Había paludismo Había epidemias De paludismo Y teníamos muerte Por paludismo Porque no había vacuna Entonces yo salgo De la tabuladora Con un printout Y digo Hemos tenido 1300 muertes Por paludismo Horror Cosas que nadie sabía Porque no se diferenciaba A paludismo Entonces yo salgo Por los pasillos Del ministerio Yo tenía 60 empleados Autoconsofer Había llegado Salgo Caminando Por las paredes De eso Y a nadie Se le movió un pelo ¿Queda claro El impacto De eso? Yo decía Esto es una cosa Terrible Porque Chile Ya vacunaba Por ejemplo Argentina No Mi hija había sido Vacunada en Chile Contra el paludismo Perdón Hablé sarampión Dije paludismo Por sarampión Me cambia Sarampión vacuna 1300 muertes Terrible ¿Por qué Chile Y no Argentina? Y en el ministerio A nadie Se le movió Un pelo ¿Ok? Bueno Después Como hablo inglés Hasta ese momento Entonces usted Digamos Era un médico Con formación En estadística Con esta inminación Digamos A la salud pública En términos Muy ligados A la salud A la estadística Pero con poca Todavía Con poco desarrollo Político Y con poca lectura Excepto literatura Y poesía Yo había leído Poco de estos otros temas Que si hubiera estado En la FEDE Me hubieran hecho leer La literatura del PC Por lo menos Pero no eso Entonces como yo hablo inglés Hago el concurso El concurso de maestría En inglés Que hace Se hace En Icana Creo que saqué 98 Un marca Un puntaje más alto Que el de muchos Angloparlantes Porque tengo Un vocabulario inglés Muy amplio Y muy literario En todo caso Así que me voy A Estados Unidos Con una beca A Michigan En Institute for Social Research Que es la meca De la cuantificación estadística La meca Una de las pocas mecas Metodológicas Era mucho más entonces Que ahora Para aprender metodología Entonces voy Aprendo metodología Año 68 68 69 68 69 Aprendo metodología Por ejemplo Me voy a Encuestar A barrios De una ciudad Que se llamaba Hamtramack Que quedaba cerca De Anarbor ¿Saben lo que pasó En Detroit? ¿Conocen la ciudad De Detroit? Bueno Busquen a Detroit En Google Detroit tenía Un millón de habitantes La industria norteamericana De automóviles Se hace Pelota La población De Detroit Baja a la mitad Entonces la pregunta es Vean En Youtube En Youtube En Google ¿Qué pasa En una ciudad Que pierde la mitad De la población Y que pierde El servicio básico? ¿Ustedes no han visto Nada de esto? Sí, hemos visto Yo he visto Cómo se hace No Fíjense lo que es El bloqueo De la información Porque esta es Una catástrofe social De nivel máximo Para hacer Tapa de Revistas académicas Uno ve En la foto Cómo las calles Empiezan a aparecer Árboles en el pavimento Jardines Que hace 20 años Que no les cortan El pasto Cómo están Cómo están Las casas Así que parece Si ustedes quieren estudiar El impacto De lo social En la salud Estudien Detroit Y estudien El huracán Catrina En Nueva Orleans Donde pasaron Cosas De Desentenderse De la gente Que no pasa Ni siquiera En un país africano ¿Sabían eso? Que a la gente Que metieron En el Estadio cubierto Negros Que habían salido De la casa Porque estaba todo inundado Ni siquiera Les daban agua ¿Ustedes no saben esto? Esto está En internet Así que voy A Estados Unidos Me va bien Académicamente Saco buenas notas En todas las cosas Me la paso Timbreando A Hamtramack Que ahora es parte Del Detroit Que ya no existe Estoy hablando De la catástrofe social Que creo que No tiene equivalente En ninguna otra ciudad En ningún otro país Del mundo Así que yo me iba A Hamtramack Timbreaba Hacía la encuesta Que tenía que hacer Porque todo el juego Era Uno va desde Definiciones Definiciones operativas Diseño operativo Formulario Recolección Y análisis Y eso llevaba Tres semestres En la universidad Era lo que llaman El core course El curso básico Así que me iba a tembler Polaco norteamericanos Entonces los entrevistaba Me preguntaban De qué país era Por mi acento Y como yo ya era médico Tenía cintura De hacer anamnesis Esto de Charlar con la gente Y sacar información Así que terminaba Charlando con los polacos Mi entrevista Duraba mucho más tiempo Que de los demás Encuestadores Que además Eran más jóvenes Que yo Y yo venía Con un material Cualitativo Interesante Así que Vuelvo a Estados Unidos Estados Unidos 68-69 Derechos humanos La convención de Chicago Quilombo Político Fenomenal Libertad sexual Guerra de Vietnam Estados Unidos Era un país Fenomenal Yo me acuerdo Que llegué A Ann Arbor Me fui a pedir Una pensión Y en la televisión Figuraba La convención Demócrata En Chicago 68 Donde la cana Fajaba a jóvenes Entonces estábamos Todos mirando La televisión Yo le decía A los norteamericanos Los norteamericanos Que estaban conmigo Estaban horrorizados Yo decía Miren Ustedes deberían saber esto Y dicen No Nosotros sabíamos Que se fajaba A los jóvenes En el sur Pero Chicago Es una ciudad Del norte Así que En ese país Yo Desperté Mis amigos Norteamericanos Siguen diciendo Esa fue La mejor era De nuestra vida Gente que Más o menos Contemporánea mía En Estados Unidos El grado de caos Era tan grande Que también había Perspectivas De mejoría Y fue Digamos Esa experiencia Fuerte Y ese contexto En que lo invitaron A radicalizarse Políticamente A empezar a leer Por eso Yo vuelvo a la Argentina Me nombran De facto Jefe del departamento De estadística Porque Ferrero Que era el jefe Formal Estaba en la encuesta Así que tenía No tenía el sueldo De él Pero manejaba El departamento Con todos los empleados Entonces empiezo A sacar Más publicaciones Críticas Y noto Que la Argentina Estaba entrando En una Mi mamá Me mandaba La nación Aérea La nación Impresa En papel aéreo Porque en esa época Había correo aéreo Las cartas Tardaban una semana En llegar Y yo leía En Ann Arbor El cordobazo Y caminaba Por las paredes Que está pasando En mi país Así que vuelvo Y me radicalizo Y entro En el consejo Tecnológico De Rolando García Asociado A Ciencia Nueva Asociado A Ricardo Ferraro Héctor Abrales Después levantado Secuestrado Y asesinado Por el primer Cuerpo de Ejército Consejo Que no era El comando Tecnológico Que era otra gente Y era Rolando Que vino Con el avión Con Perón Y cuando empieza A Argentina Radicalizarse Yo digo Mi lugar No es El Ministerio De Salud Que es parte Del Ministerio De Bienestar Social Que es donde está López Rega Así que Renuncio A mi cargo ¿Año? ¿Más años? 74 Por ahí Renunciar A un cargo Es medio insólito Yo tenía un cargo Bien pagado De jetón Pero renuncio Y en ese momento Me ofrecen Coordinar El curso De Diplomados De la Escuela De Salud Pública Cuyo director Era Aldoneri Y yo digo Que sí Me voy a trabajar Ahí con una exclusiva Antes de continuar Me interesa mucho Que sigamos eso Dejémoslo por un momento Me interesa un poquito Más que la explicite Entonces ¿Cuáles fueron sus Ya lo recuerdo varias veces A Carlos Ferrero Es evidente Pero ¿Cuáles son otros Referentes Tú Usted Digamos que Colegas o no Profesores Amigos Influencias Digamos que usted Valora ahora Retrospectivamente Yo diría fundamentalmente Hugo Ben De los argentinos Carlos Ferrero Pero en un área Que yo dejé De frecuentar Y por otro lado Cuando Campo Es presidente Yo entro En el directorio De Udeva Así que Arturo Jauretche Presidente García Lupo Secretario de Redacción Yo miembro del directorio Y ir a esas reuniones De directorio Era increíble Así que yo le diría Arturo Jauretche Y García Lupo ¿Y Rolando García? Rolando es distinto Sí, pero con diferencias Porque Rolando Con el cual trabajé Después Se volvió A mi modo de ver Demasiado Académicamente Vinculado Al establishment Anglosajón Yo publiqué Un libro Con Rolando Que sacó Pergamon Press Y trabajé Con él un tiempo Pero entre eso Y que personalmente Era ligeramente Verdugueador Cosa que uno Debería hablar así De los muertos Yo me di cuenta Que se está reprochando Al gobierno Que las cosas Que sabe de Nisman No debería decirlas Porque Nisman Está muerto No sé si a ustedes Les sorprendió un poco Leer eso Y cada vez Aparece más cosas Con lo cual Rolando Sí, pero menos Y usted diría entonces Que en ese momento Para usted Y además Estaba en un contexto Que obviamente Está en plena En plena En la homofosis Ahí ¿Es un momento De ruptura Para lo que usted Venía haciendo Y un libro Como un privado Como una curva Como tomó La ruptura fue Primero matrimonial Cosa que es Un hecho de observación Cuando por ejemplo Los médicos Interactuaban Con sociólogas Es un poco Como el psicólogo Y el arquitecto O viceversa Es un cambio Cultural importante Que generó Alguna cantidad De divorcios Así que empezando Por ahí Pero era un corte Con mi idea De que La estadística Ayudaba Al feedback Positivo De la sociedad Que si uno dice Hay 1300 muertos De esa de peón Decir Ah Hay que vacunar La siguiente pregunta es ¿A quién Todavía sacamos la guita? La tercera pregunta es Si sacamos la guita ¿Por qué se la sacamos A estos Y no a otros? Por eso En los cursos Que yo doy ahora Le doy muchísimo énfasis A sistema impositivo De lo cual Se escribe mucho Y bien En la Argentina Así que Hablemos de sistema impositivo Estamos hablando De poder En el fondo ¿Ok? Y en ese contexto Que usted me está describiendo Muy bien Y mucho artículo personal Ahí Usted identificaba Grupos enfrentados Había posiciones Más ¿En dónde? En ese contexto De los 70 Primero 70 En ese momento Estuvo primero El camponismo Y después La variante Lucha armada Que yo pensé Que era un error Teniendo muchísimas Menos información Que la que llegué A tener después ¿No? Leyendo de nuevo Retrospectivamente En los últimos años Se está publicando Mucho sobre Lucha armada Como opción Política Porque la gente Que no quería escribir Se ha alargado De escribir Estamos en el pabellón Leonardo Huerte La última vez Que yo lo veo Leonardo Huerte Que fue cuando Asumió Tabaré Vázquez Cuando gana el Frente Como es Como es el Frente Amplio La primera elección En Uruguay Vamos En el ferry Me encuentro con Leonardo Y le digo Vos tenías que empezar A escribir Porque yo sabía Que Leonardo Había estado en la pesada Pero no exactamente En dónde Y si uno escribe Como que Volviendo al libro De Ciro Bustos Ciro Bustos No habló Sobre el tema 30 años En su exilio sueco Sale el libro De Leanderson La biografía Del Che de Leanderson Aparece algo Que le mueve el piso A Ciro Bustos Creo que Leanderson Habla con Ciro Bustos Y Ciro Bustos Se descarga Con ese libro Y todo lo que está Escrito ahora De todo tipo La revista Lucha Armada Y cantidades enormes De memorias De todo tipo Bueno Entonces En ese momento Se venía La Maroma En la Argentina Me presento Un concurso En OMS Ginebra Y Logano Había 30 postulantes En mi caso Sería que Soy médico Médico Tercermundista Para tener Su cuota De Tercermundistas Que tenía Además Una maestría Norteamericana De Salud Pública Que no es una cosa Habitual ¿Y estudias en Sociología? ¿No? ¿Y estudias en Sociología También? ¿O no? No, no En Argentina nunca ¿En Estados Unidos? Solamente maestría Norteamericana Ahí empecé a leer Sociología En serio Así que bueno Gano ese concurso Me voy a Ginebra Con mi segunda mujer Y mi pequeño hijo Y yo antes Dile a Ginebra Que es un poco El cholulismo argentino Yo me iba a Ginebra Tiene una visión De Europa Medio idealizada Yo decía Puta Yo me voy ahora A Ginebra OMS Y de Foucault Sé muy poco Hice muy poco Sobre la pelea Sartre-Camus Yo iba allí Caramba No me van a ver Como un tercer mundista Llego Y me encuentro Con una burocracia Como si fuera Una compañía de seguros OMS La gente que trabaja En OMS Esto seguramente Me van a editar Y no voy a aparecer Es como la gente Que trabaja en OPS Son una manga De burocrata Que hablan de todo Menos de lo que importa Así que yo veía ahí Lo que pensé Que era el pináculo De mi vida académica Una anécdota Me pagaban en dólares Y entonces Tenía que transferir Los dólares A franco-suizos Porque yo vivía En un país Aparte Aprendí francés coloquial Porque es suiza-francesa De un día Llego temprano A trabajar A la OMS Subo con una mujer Desconocida En el ascensor Y me dijo Conoce la buena noticia Y yo digo ¿Qué es la buena noticia? Sube el dólar Era porque al subir el dólar Me iban a pagar más Franco-suizos Si yo llevaba Mi estilo argentino Mi auto Era un Citroën En tres caballos Ni las secretarias De OMS Tenían un Citroën En tres caballos Yo había ido De Argentina Vendiendo Mi Citroën En dos caballos Pero la secretaria Quería, no sé Un Fiat chiquitito Y yo con ese auto Me fui de Ginebra A Portugal Y de Ginebra En un viaje Y de Ginebra A la frontera Greco-Turca En otro viaje Si yo tenía estilos Tercer mundista Pero Como yo entendía Gozaba de la vida Entonces después De un año Digo Estoy frito acá Realmente Si sigo así Como soy Comí la manzana Del bien y del mal Voy a reventar De un infarto Porque si uno No come la manzana O la digiere Se banca Y termina siendo Otra cosa Yo vengo De un viaje ahora Donde hay un tipo Que respeto mucho Que se llama Claudio Shuftan Chileno Progre Amigo de Allende De Ben Termina en este momento Viviendo Se casa con una vietnamita Termina viviendo En Vietnam Y tiene una red De información De artículos Piolas Que coloca En mi computadora Por día Tres o cuatro Artículos buenos Que yo leo Religiosamente Todos los días Así que es un tipo Que dejó de ser funcionario Y negocia El hecho que Vive de los ingresos De su mujer En gran parte Con hacer esto Que es colocar Material piola En internet Cosa que hace Mucha gente Entonces Me voy Y una cosa Para estudiar Psicoanalíticamente Había ahorrado Mucha guita Había Ya había estado El golpe militar Yo me acuerdo En la red ¿Quién estaba en Guinea Cuando? El golpe militar Yo me acuerdo Que yo estaba Bueno Se me mezclan Los recuerdos Yo tenía un grado De negación Cósmico Sobre la realidad Y sobre mi situación En el último viaje En el Citroën Conozco a Juan Gelman En Roma Yo no lo conocía Era amigo De amigos míos Así que me la anda La dirección de Juan Gelman En Roma Yo vuelvo por Roma Lo paso Lo saludo Le digo Le digo su poesía Papapapapapa Ya tenía la hija Desaparecida El hijo desaparecido Y Juan Gelman Me dice ¿Usted qué va a hacer ahora? Digo Yo vuelvo a Ginebra En auto ¿No quiere pasar Por Bolonia? Yo digo ¿Por qué pasar por Bolonia? Porque la Chigiel Que era la Confederación Italiana del Trabajo Me invitó A Bolonia A que hable Sobre el golpe En la Argentina ¿No quiere ir usted? Digo Sí Total Tengo el auto Paso por Bolonia Llego a Bolonia Me colocan En un hotel fenomenal Y hablo En la reunión de Chigiel Hay 5.000 personas Yo el italiano mal Pero me la rebusco Y hablo sobre El golpe militar Argentino Con el golpe militar Ya instalado Y a 15 días De tomarme un barco Para volver a la Argentina Fíjense el grado cósmico De negación Inclusive Decidí volver en barco Y no en avión Porque me pagaban el pasaje El costo era el mismo Y yo quería viajar en barco Porque ya no había más barcos Me van a buscar Mis amigos al puerto Aparte de la dificultad De comunicarse con alguien Que está en un barco ¿No? Me van a buscar Mis amigos al puerto Mario Hamilton Entre ellos Y me dicen Borrate No sé si Mario Hamilton En este caso Mario Hamilton No sé si lo habían querido secuestrar Porque yo decía Viene un golpe militar Tengo 10.000 dólares ahorrados Va a haber represión Pero yo no soy Un blanco importante Entonces vuelvo a la Argentina Y con los 10.000 pesos Saco una revista de izquierda Fíjense el grado De desconocimiento Va Así que Borrate Por suerte me viene invitado a Europa Me voy a la reunión de Europa Y mi exilio empieza En ese momento Yo salgo con dólares En el cinturón Que era la época Al no haber tarjeta Uno salía con dólares O contraba los cheques El tipo que me palpea En Ezeiza Me dice A que tiene plata Yo le digo Sí El tipo no hace más Y me subo con los dólares Al avión ¿Ok? Y después me entero Me entero de esto En México Que Se planteaba Las organizaciones guerrilleras Que Ministro de Salud Iban a proponer Montoneros Propuso a un tipo Que murió Osorio Soler Ahí no yo hablar De Osorio Soler Y Far Me propone a mí Sin yo saberlo Sin yo saberlo Incluso que me entero En México Con lo cual yo estaba En un riesgo Bastante alto Bueno, lo cierto Es que Zafo Me ve a Europa Me ve a un encuentro En Amsterdam Después lo voy a ver A Rolando a Ginebra Me ofrece un trabajo De corto tiempo Para ganar unos mangos Y Hugo Mercer Me ofrece Entrar De planta Con la maestría De medicina social En México Que él coordinaba Ahí me topo Con Hugo Con alguien a quien Admiro Cristina Labuler Que yo pienso Que es lejos La mejor del grupo Al día de hoy Tiene ahora En la Argentina Y con otras personas Que son amigos Pero no tienen El muy alto nivel De Cristina ¿Año 77 Llega a Rolando? El 76 El 77 Me voy de voluntario A una brigada De montoneros A Nicaragua Sanitaria Que tenía Tres psicoanalistas Y un cirujano Muy argentino Se anotan los voluntarios Y está lleno De psicoanalistas Nombres que Hay nombres Que ya puedo decir Pero por ejemplo Uno era Juan Carlos Volnovich Que fue de voluntario Leonardo Huerten Quiso ir Y no lo dejaron Porque era ciudadano cubano Así que si lo capturaban Era un quemo Pero fuimos los argentinos A Nicaragua Yo volví a Nicaragua Una sola vez más Estuve hace poquito En El Salvador Nunca había estado Y en los mercados De El Salvador De San Salvador Ahora Siento el mismo olor A mercado Que sentía En Nicaragua Es decir Vieron El olfato Como gatillo Es decir Los mercados En Europa O los mercados En México O en países De Asia No tienen El particular Olor de pobreza Que tienen Los mercados En América Central Así que recorriendo El mercado De San Salvador Hace pocos meses Me vino el olor De los mercados De Managua Hace décadas Esa fue otra etapa De mi radicalización Yo en ese momento Ya sabía Que al estar en la brigada No podía volver a la Argentina Y empecé a trabajar En derechos humanos Con Silvia Berman A quien admiré mucho Así que íbamos a Washington A hablar en el Parlamento Por los desaparecidos Eso 77 en adelante Hasta ahora José En su relato Aparece poco Vínculo Explícito Con los brasileños Como Brasil Que Digamos A partir de la segunda mitad De la década del 70 Empieza a tener Un movimiento Llegado al sanitarismo Bastante Estaba Estaba empezando a desarrollarse Con todas las derivaciones Que eso tuvo después ¿No quieres preguntar un poquito Su vinculación Digamos Con el movimiento De salud colectiva brasileño? Lo que pasa es que México estaba tabicado Con respecto a Brasil Brasil fue un foco Importantísimo Que yo pienso Que estratégicamente Tuvo bastante más desarrollo Que México Pero por la maestría No pasaban brasileños Excepto alumnos Por ejemplo El ministro de salud De Lula No me acuerdo el nombre A quien vi hace poco Temporado Fue alumno mío Del curso monográfico Porque venían recursos Del que yo hablé Yo había organizado Un curso de un mes De manejo de literatura intensiva Para gente que venía Por un mes solamente Carlos Bloch Susana Belmartino De Argentina Por ejemplo Así que Brasil no Y la gran trayectoria brasileña La tuve de segunda mano Yendo a alguna reunión De Alames En Brasil Y leyéndolos Pero no en En contacto directo No en contacto directo Ya habló un poco Pero nos interesaba Me interesaba Que profundice dos cosas Una Ya dijo Bastante Pero nos pareció Interesante Su mirada Respecto a los organismos Internacionales De salud Y por otro lado La vinculación En función de su experiencia Con El Estado Y el rol del Estado En relación a la salud ¿No? En Argentina O en donde haya Estado Que profundice un poco Esos aspectos Porque creo que son Fundamentales Y que tienen mucha experiencia Yo noto que en este momento Estoy hablando de 2015 Se viene una mano muy seria A nivel mundial A lo mejor es mi paranoia Pero dejando de lado Lo que está pasando En América Latina Para mí El golpe blando En Ucrania Fue muy impactante Que fue un golpe blando Típico El presidente Era un corrupto Pero el anterior presidente Era neoliberal Y más corrupta El presidente actual Es corrupto Pero lo voltean Por corrupto Sale la gente A la calle Aparecen francotiradores Matan gente ¿Cómo vamos a permitir Esta violación A los derechos humanos Que maten gente? ¿Vieron esta mecánica De golpe blando? Y cuando después De hacer el golpe blando Lo primero que hace El nuevo gobierno Es prohibir el ruso Como segundo lenguaje ¿Entonces sabían eso? Es la tercera ley Que sacan Un país del cual Una tercera parte De la población Habla ruso Le quitan estatus De segundo lenguaje Es una agresión Inconcebible Y lo que se plantea Ahora De que Ucrania Va a entrar en la NATO O lo que estoy leyendo De documentos de la NATO Eso es en término macro ¿Lo escucharon Netanyahu? En el Parlamento Norteamericano El otro día Bueno A mí se me pone La piel de gallina No sé si esto Lo comparte otra gente Esto es macro Esto es La posibilidad De una guerra Cuando salió El informe El inglés Del informe Social Determinants ¿Cómo se llama? No, no sé Determinantes sociales De salud Sí Un inglés Mármol Mármol Yo leo el informe Mármol Y digo Mármol se olvidó De una categoría De análisis De determinante Social de salud Que es la guerra Imperial La invasión a Irak Provocó medio millón De muertos Las dos invasiones De Israel A Gaza Provocaron Tres mil y tantos muertos Un tercio Mujeres y niños Así que Mármol Se olvidó De una categoría Analítica Y eso se publicó En la revista Bilingüe De Alames Que se publica En Nueva York El editor Me mandó un apriete Para que cambie el texto Le dije Que no lo iba a cambiar Lo publicaron Pero No me invitaron De nuevo A escribir ¿Queda claro? Es decir Aparece la guerra Como La guerra mata gente Hay gente que se sorprende De eso Pero Creanme Eso por un lado Segundo Lo que se está filtrando Del acuerdo Unión Europea A Estados Unidos Sobre medicamentos Y patentes De medicamentos ¿Ustedes han leído Algo de eso? Se vienen Leyes de patentes Mucho más duras Que las actuales Con lo cual Europa Se adapta Al modelo norteamericano Lo cual es terrible Es decir Yo digo Yo he vivido Yo pensaba Que había cosas Que no iba a haber La manifestación Del primero de marzo Yo pensé Que nunca la iba a haber Pero a nivel mundial Yo pensé Que la gran crisis Capitalista Iba a pasar Después que yo Me muriera Me sorprendió Que después del 2008 La burbuja esta No solamente estallara No se compartimentalizara Y ahora No se reduce Sigue aumentando Así que hay que releer El malestar De la cultura Para ver Donde la pulsión De muerte colectiva Lleva a la gente Ustedes son jóvenes No sé si Les hablo muy en código De esto ¿Queda claro? No ¿Cómo se desarmó La sanidad española Sin pagar costo político? Y leyendo National Health Service ¿Cómo se está privatizando National Health Service? Mucho más que en la época De Thatcher Pareciera que sin respuesta Bueno, yo acabo de publicar En el 41 Número 41 De Voces en el Fénix Un planteo sobre Cómo funciona la salud Y lo que tiene la salud Como elemento central De acumulación capitalista Yo hace 15 años Yo hubiera hecho Una franera intelectual Diciendo Está lo cultural Lo psicológico Lo atitudinal Los mensajes Lo que sea Ahora soy mucho más Economicista La salud permite Que el capitalismo Gane mucha guita Todo lo demás Hay que darle Menos papel todavía Y es tan terrible La situación Que en términos políticos Es más fácil Nacionalizar YPF En términos de costo político Que meterse Con la salud argentina Así que estoy diciendo Una cosa muy grosa Nos tocó el sector social Donde el sabotaje De cualquier medida De cambio Es más eficaz El partido judicial Va a ser débil Cuando se movilice El partido de La salud capitalista En la Argentina Yo elaboro eso En diferentes textos Sí, quiero querer Disculpe la introducción Es más fácil Pero que no es privativo De la Argentina Porque nadie se metió Muy en serio En ningún país Que ha tenido miedo Ninguno Y Chávez Larga Barrió adentro Después de sobrevivir Al segundo golpe de Estado Tuvieron que venir Dos golpes de Estado El segundo Mucho más sofisticado Que el primero Para meterse Con barrio adentro Así que Salud no se toca Porque si se toca Salud Otra que la mesa De enlace No, en serio Y esto lo tenemos Que discutir En todo lugar Porque yo cuando Planteo esto Estoy pensando Que no lo hice acá Lo hice en Quilmes Yo estoy proponiendo Medidas para prevenir El daño político Que en algún momento Puedo desarrollar No ahora Ya que se viene Una desestabilización Peor que la de ahora O la del 625 Que podemos hacer nosotros Es un buen tema Invítenme Inviten otra gente Y hagamos una mesa redonda acá Inviten gente Que no piense como yo Y hay bastante Porque esto lo dije en Quilmes En una mesa redonda Coordinado por un doctor Que yo no conocía Del cual había oído hablar Que se fue al mazo totalmente Y otros dos expositores De mi planteo Yo planteo esto Que en medio Para decir sí o no Discutamos Eso fue en Quilmes Se metió recién Con el tema Digamos De su producción Intelectual Por lo que se llama Cuéntanos un poquito más De eso Histórico y actual ¿No? Que ¿Cuál fue su Desde su perspectiva Su camino De producción Teórica Intelectual Y también Institucionalmente ¿No? Con sus vínculos Históricos y actuales Con la academia Con Con Sí Déjenme anotar Porque Con modicil Y lo supo Es el tema Que me desarrollé Bueno Primero producción intelectual Y después Proyecto de trabajo Porque yo intento leer mi CV Donde figura Año Título de coso El lugar que publiqué Y tema Así que Publicado Yo debo tener Más o menos 150 artículos publicados O capítulos de libros Ahora escribo Solamente a pedido No escribo Un manuscrito En el vacío Lo escribo Ante un pedido concreto Así que Esta es mi parábola Bien, pero Usted En grandes trazos Digamos Dijo que Sus primeras publicaciones Estaban vinculadas A una perspectiva Más ligada A la estadística A esa mirada técnica Digamos De salud pública Y que después Fue cambiando Entonces quería Quería saber Si quería profundizar Un poquito más Cómo usted evalúa Esos cambios ¿Qué fue publicando A lo largo de los años? ¿En qué cambió Lo que usted fue Yo me comparo Con otros autores Algunos de los cuales Admiro mucho Al día de hoy Conté por ejemplo Navarro Que ahora tiene Como ochenta y tantos años Lo que escribe Periodistamente En público Vale la pena Leerlo al día de hoy Giovanni Verden Güell Al cual siempre Admiré mucho Ahora está mal Por ahí Ha muerto Y yo no me enteré Pero Llegamos yo Porque me formé Medio a la Anglosajona Tiendo a usar Esa combinación Anglosajona Que cuando es buena Es muy buena De planteos teóricos Con desarrollo Empírico Que es lo que hace Navarro Y lo que hace La revista de Navarro Así que yo estoy De ese lado Yo jamás Sería un Foucault O los equivalentes Latinoamericanos Que hablan Con la idea De los postmodernistas Que yo jamás Escribiría Y a la gente Que escribe eso No la respeto Bien Bueno Entonces Dentro de este planteo Trato de usar Estudios de caso Yo diría Para tanta gente Que usa categorías Abstractas Como un suspiro En una canasta Yo diría Usar algún ejemplo Empírico Que ilustre Concretamente Estas categorías Abstractas Que no van A ningún lado Por ejemplo Para utilizar Ejemplos Del poder En salud Si yo tuviera El poder De conseguir Que algunos Conocidos Míos Políticos Escribieran Su experiencia Personal Cuando quieren Hacer alguna Mejora En el sector Salud Y los torpedean Que cuenten Como los torpedean Ok Si Si pero Usted dice si Pero eso Eso no lo hace nadie En parte no se hace Porque quien escribe eso Desnuda la realidad Y se le corta La carrera política Salvo que lo escriba Como Memorias últimas Por ejemplo Cuando esta persona Tan progresista Que yo conocí Toda la vida Trata de mejorar El mercado De medicamentos Como Le marcan La cancha Y lo terminan Rajando Así que yo Trataría Si fuera posible Usar estudios De caso En el artículo Que publicó Traducido Cuadernos Médicos Sociales Era El impacto De la naturaleza En la sociedad De eso salió Un libro Que sacó Creo que John Hopkins No sé quién lo sacó Y yo escribí un capítulo Sobre el impacto De la naturaleza En sociedad Y utilicé Un estudio De caso Que es la trayectoria De un huracán Los huracanes Corren De este a oeste Los huracanes Son cada vez peores ¿Sabían eso? Como parte del fenómeno De efecto invernadero Los fenómenos naturales Se agravan Se agravan En extremosidad Entre ellos Los huracanes Así que los huracanes Vienen cada vez peores El huracán Es una trayectoria De este a oeste Ahora se lo sigue Satellitalmente No hay problema Y impacta En diferentes países Y a mí se me ocurrió Comparar El mismo huracán Cuando pega En el norte De Haití Que es la provincia nord-oeste Y la provincia De Guantánamo En Cuba Separado por El canal del viento El título Del artículo Del capítulo Es Ambas orillas Del canal del viento En Haití Es una catástrofe El huracán En Cuba No pasa nada La población Se la lleva A lugares seguros Se les avisa Por radio Televisión Lo que tienen que hacer Pasa el huracán No pasa nada Por eso Katrina Fue tan terrible Se sabía Que se venía Un huracán Y iba a subir Por arriba De los diques Se sabía Que iba a pasar Cuando el huracán Hace subir el agua Y el agua Arriba del dique Inunda la ciudad De Nueva Orleans Que está abajo Del nivel del mar Se sabía todo Había ejemplos De simulación De todo tipo En Estados Unidos Y no se hizo Y no se hizo Nada Eso es un ejemplo De política social Yo me acuerdo De haber venido A esta universidad Hara dos años Con una persona Que maneja Temas de política social Y yo digo Hay fenómenos centrales De política social Que no se estudian Por ejemplo La decisión argentina De reemplazar El ferrocarril Por el tren Que se le asocia A Menem Pero estaba El plan Larkin Larkin era un general De ingenieros Del ejército norteamericano Siguiendo la línea Norteamericana De no ferrocarril Carreteras ¿Por qué? Cemento Neumáticos Combustible Peajes ¿Vieron? No es la opción Sensata Ecológica Es la opción Norteamericana Así que Vayamos mucho más atrás De La burrada De Menem Eso fue Frondizi Creo recordar Por ahí Onganía O Ilia No sé quién Y Plan Larkin ¿No? Y la otra A ver Eso sería por un lado Decisión de política ¿Por qué? Yo lo doy como tema De los alumnos ¿Por qué Argentina Hacía Detener Desaparecer Y Pinochet Fusilaba? ¿Nunca se les ocurrió Pensar en eso? Pensar sin respuesta No tengo claro El golpe argentino Complicaba La iglesia católica La iglesia católica No podía permitir Que se fusilaran En público Hay que hacerlos Desaparecer Utilizando tecnología Francesa Y impidiendo Que los deudos De los muertos Los velen Y robando chicos Como su producto Así que son temas De política social Con estudios De caso Y yo trataría Que si se usan Más estudios De caso Gran parte Del discurso Intelectual Es basura Intelectuales De clase media Tienen que escribir Y publicar Manejan Grandes categorías Abstractas Con muy poco Valor didáctico Y de paso No se pelean Con el establishment Yo pienso Que alguna gente Que escribe Sobre salud Es deliberadamente Oscura Cuando escribe Para complacer A la gilada Que piense Si yo no entiendo Esto El tipo Debe ser muy bueno Porque yo Si que no soy Muy bueno Al no entender Bien Así que Siguiendo trayectorias Más o menos Esta fue la línea Que alguien Lea Lo que he estado Publicando Últimamente Escribo Por encargo Coordiné Voces En el Fénix 7 Donde Elegí Quien De 30 personas Escribía Sobre temas ¿Alguien lee Voces en el Fénix? Bueno Yo invité Con total libertad A gente Que yo sabía Que me mandaba Bueno Manuscritos Así que Esta Voces en el Fénix 7 Y acaba de salir Voces en el Fénix 41 Que coordinó Horacio Barri Donde lo más reciente Que escribí Salió ahí Y desarrolla esto Capitalismo Financiero Y salud Bueno Haciendo la corta Muy bien Para ir terminando Me gustaría Que profundice un poquito más Algo ya de Higro También ¿Cuáles fueron sus Digamos Primero Que quedó colocado Si formó discípulos O tiene gente Que se ha Focado Y también En ese mismo sentido Si hubo ¿Cuáles fueron sus apuestas De ingeniería institucional? Digamos De creación de organizaciones O de vincularse Con organizaciones Para que usted Haya apoyado Para que creen que se desarrolla Yo soy un tipo Demasiado individualista Que por ejemplo Hace poca vida social No le gusta La interacción social En ningún ámbito Yo soy un solitario Que en todo caso Tiene interacciones Uno a uno Lo cual me caracteriza Yo sigo escuchando Yo sigo escuchando mucha música Y sigo leyendo mucho Que son actividades Muy de solitario Comparado con otras opciones Así que He dirigido varias tesis Una tesis que dirigí Y salió muy redonda Fue la de Débora Tajer Que después lo publicó No sé qué editorial Como libro Corazones solitarios Que es accidente Cardiovascular Y género Y compañía Pero no se puede decir Que Débora sea discípula mía Fue en medio de refilón Y estoy dirigiendo tesis ahora Algunas prometen Pero no he sido formador de grupo Te cuento Yo vuelvo a la Argentina Cuando vuelvo a la democracia Tenía un sabático Yo tenía tenure en México Y en México es un país agradable Para vivir Aparte yo buceaba Y tenía un departamento Ocho cuadras Del Zócalo de Coyoacán Aquí en Ustedes Ha estado en México Así que yo ahí Hacía la plancha La duraba cuatro horas por día No exageremos Cuando vuelvo a México Cosa que hago con frecuencia Me sorprende Lo poco que trabajan Te digo Porque yo estoy en onda En otra Y además buceaba Que es un buen país México para bucear Argentina no Entonces bueno Vuelvo a la Argentina Y consigo En la Universidad de Luján Cuyo rector organizador Era José Moreno José Luis Moreno Pepe Moreno Que me ofrecía una exclusiva Para coordinar La licenciatura De trabajo social Que yo no sabía Que era Pero yo conseguí En ese momento Tener lo que quería En la Argentina Que era Un cargo rentado En la Universidad Pública Donde podía decir Todo lo que pensaba Porque otro golpe militar No iba a haber No me iban a quitar La exclusiva Y entonces Me podía dar el lujo De decir Todo lo que pensaba Sobre todos los temas Porque era profesor Universitario Cobrando 300 dólares No tenía ni auto Ni televisión Y me parece irónico Porque muchos argentinos Que volvieron del exilio Se quisieron prender A OPS Y les fue mal Porque pensaban Ingenuamente Que su socialdemocracia Era aceptada Por OPS Sobre todo Por OPS Argentina No O pusieron consultoras Y les fue mal Yo ganaba Ahí mis 300 dólares Me iba en colectivo Luján Y decía Lo que se me cantaba Aparte Con gente joven Lo cual incluía Bibliografías Cursos Ese tipo de movida Académica Y después Por esos azares Del destino Fui convencional Nacional constituyente Les puedo contar Un poco de esa historia Yo en ese momento Yo me consideraba Peronista Mis paraguas En México Era Derechos humanos Y una brigada Sanitaria de montos Así que vuelvo a la Argentina Y veo que Si el peronismo Es esto No soy peronista Y quedé bollando Sin saber Qué cosa hacer Así que estuve Con Carlos El grupo de Carlos Aullero Después con Gente que terminó En el frepaso Y yo pensaba Si yo tenía Alguna ascripción En ese momento Era con Lo que prometía Frepaso Simultáneamente Con eso Estaba el grupo Calafate Por qué ¿Por qué elegí yo Que la movida Venía por el frepaso Y no por el grupo Calafate? Me lo he preguntado Mucho después Yo estoy Releyendo Peronismo Para tratar De aclarar esto Porque lo que pasó En la Argentina Solamente podía Haber salido Del peronismo Cosa que Me ha sido Transparentemente Claro Entonces bueno Entro en un frepaso Y Yo en ese momento Estaba en México Yo solía pasar Mis vacaciones En México Ahora que gano Más guita Porque me jubilé Como investigador Y había tanta guita Ahora trato de pasar Mis vacaciones En algún país Más exótico Pero en ese momento Estaba en México Viviendo en casa De amigos Etcétera Me prestaban un auto Para moverme Y me llamo Por teléfono De Buenos Aires Diciéndome Decime ¿Querés ser Candidato Constituyente En la elección De constituyentes Por frepaso? Y yo digo Sí Dice bueno Pero me tenés Nos tenés que filmar Los papeles Yo digo Miren Llamen a mi hijo Que tiene llaves De mi casa Díganle que vaya El archivador Metálico Superior Blanco Que está en el lugar De donde yo trabajo Que saque De ahí Mi libreta De enrolamiento Y que Me truchen La firma ¿Queda claro? Cosa que hicieron Me truchen La firma Entro en la constituyente Yo estaba En el lugar Once De la lista De Esto lo dije En una mesa redonda De Carta abierta Y está en YouTube Una mesa redonda Donde estaban Barcesat Romere Horacio González Y yo Yo conté brevemente Esta anécdota Que yo fui constituyente Gracias a Matilde Menéndez Porque cuando se descubrió El asunto De los sobres De Matilde Menéndez Que estaban En los En los La visión De Lo que entonces Era banco Botecario El voto Peronista De Matilde Menéndez Baja enormemente Y Frepaso Que pensaba Meter seis Metió doce Y yo era El número once De la lista Porque yo estaba seguro Que no entraba Yo estaría organizado Mi año académico Incluía Empezar Empezar En marzo Dar un seminario En unicen En junio Y eso Al diablo Esto me mezcla Con cosas personales De la movida De todo esto De una persona Que yo quería mucho Que murió En un accidente De auto Después Pero no No quiero hablar De eso Entonces yo Entro en la constituyente El día que Sale el escrutinio Que era en el molino Yo voy al edificio Del molino A ver como venía En la mano Y una persona Que bajaba Al escurrero Me mira y me dice ¿Vos sabés que entraste? Y yo le digo Mira, no me jodas Y eso salió En pájero doce Al día siguiente En una nota Que escribió Susana Vio Diciendo Lo que dijo mi hijo Y lo que yo dije Toda la cosa Así que entré de constituyente Y entonces Siendo constituyente Porque yo empezaba A tener discusiones políticas Con el rector De la Universidad de Luján Que era muy política Porque yo era Absolutamente Antineoliberal Y lo decía Así que era posible Que me quitaran La exclusiva O que me redujeran La dedicación Porque yo había concursado Pero si me bajan De exclusiva Semi Ahí estoy mal Pero una vez Que era constituyente Ya nadie Me podía echar Y aprovechando La volteada Yo fui Con ese mérito Siete años Vicedecano De Sociales De Luján Donde lo que hice Porque como yo no quería Ser funcionario De la Universidad Por ejemplo Mi decana Quería ser rectora Cosa es lo que tuvo éxito Fue muy buena decana Y fue muy buena rectora Pero yo no quería ser rector Cuando se me propuso Ser rector Yo digo Yo no quiero ser rector Cuando se me propuso Ser diputado Frepaso Después de La constituyente Yo dije Yo no quiero ser diputado Es un ambiente de porquería Intelectualmente Uno se expuesta tarde Yo no quiero ser diputado Yo quiero ser profesor De universidad Así que lo que sí hice Y que fue muy exitoso En Luján Fue Un mecanismo De publicaciones De la universidad Donde por concurso Anónimo Se elegía El manuscrito Para publicar Que causó Un revuelo Intelectual fenomenal Porque todo el mundo Tiene En algún lugar Manuscritos Digo esto Porque esto está Renaciendo ahora A mí me decían Como chiste Escudero Usted cada vez Publica mejor Porque después Que yo dejé de ser Vicedecano Nunca se publicó Casi nada Se acordaban De mi época Es como Cardel cada vez Que anda mejor Así que Lo que conseguí Fue que aparecieran Muchísimos textos De gente joven Que empezó A publicar Como loco De varias divisiones Del departamento Es una universidad Departamentalizada Ustedes son Departamentalizados También Bien ¿Y continúan Teniendo vínculo Académico con la universidad? No, seguro Me nombraron emérito En lugar de Emérito Y consulto En Suecia Si uno lo nombra El emérito Le regalan Una corona De laurel Y una toga Para ponérselo En ceremonias Académicas Lo digo en serio No, porque para mí Fue un gran mérito Que me nombren Emérito Porque yo no quiero Ser político Pero sí le tengo Respeto al ambiente Académico Ustedes pueden criticar Pero el ambiente Académico Pese a sus fallas Es de lo mejorcito Que hay Si trabajan En otros ámbitos Se van a dar cuenta Las arruchadas de piso Son no solamente mayores Sino operativas Lo que decía Goldberg El viejo Goldberg ¿Por qué las internas En la universidad Son tan sangrientas? Porque no se juega Ningún poder Por eso La libido narcisista Puede ir Sin límite A cualquier lugar Así que cuando me nombraron Emérito Realmente me emocioné Invité a mis nietas A que fueran Me deben La corona de laurel Perón Así que soy Emérito Y consulto En Luján Dirijo tesis Estoy en comisiones Doy materias Y en La Plata Que era mi otra universidad Que era mi plan B Por si me bajaban La dedicación En Luján Me nombraron Profesor Extraordinario Consulto Que son mis laureles Académicos De este momento Un regio服 Todas tardes Todo Todas tardes Esза